Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión les voy a estar mostrando una forma bastante sencilla de convertir su laptop, computador, notebook, como le llamen, no computador de escritorio, claro, al menos que si tengan un receptor bluetooth, pero si no, no, y les voy a mostrar una forma bastante sencilla de reproducir en su computador música que ustedes tengan en su teléfono. Por si acaso se los han preguntado cómo hacer eso, existe una posibilidad de cómo hacerlo, o sea, yo me lo pregunté hace poco y lo conseguí y es, me sirve, es bastante útil. Bueno, lo primero que tienen que asegurarse y creo que no va a ser problema porque vamos, estamos en el 2021 y entonces ya la mayoría de los computadores deberían estar con Windows 10 y la versión más reciente de Windows 10 que, no sé cuál será actualmente. Yo tengo una de Windows Insider, pero debería ser la 19.000 y algo, y el único requisito es que tengan la versión 2004 en adelante de Windows 10, no 2004 del año, sino que 2004 de debut y la actualización, el número de la actualización. Y ya considerando que todos tienen esa y si no la tienen, pues es fácil de actualizar dado que ya no estamos hace mucho ya que avanzamos en eso. Y lo único que tienen que hacer es buscar esta aplicación en la tienda que se llama Bluetooth Audio Receiver. Bueno, bajo la caja de descripciones voy a dejarle el nombre al menos directo para que lo copien y lo peguen directamente a la tienda. Y una vez que lo tengan, obviamente lo instalan, lo abren, emparejan su teléfono con su computadora. Y en mi caso ahora vamos a presionar aquí, que ya está emparejado, le doy conexión. Ya está conectado. Y vamos a ver si es que funciona, porque lo he probado anteriormente y funciona bien, pero hay veces que le da la lecera y no le da ganas de funcionar. De hecho, ahora los voy a mostrar desde esta cámara, perdonen mi pulso, desde esta cámara, vamos a ver aquí, que ahí vamos a poner un video sin copyright. Espero que no tenga copyrights del año 2019, debería buscar uno más reciente, porque hay veces que igual lo encuentran. Música sin copyrights, ya al menos desde el año 2020. Y se supone debería estar funcionando, se supone. Pero ¿por qué no se escucha? Ahí está. Como ven, ahí está la música. Y se está reproduciendo desde aquí. Vamos a bajar volumen para que se vea. Como se está reproduciendo directamente a través de la aplicación. Y no sé qué circunstancias puede servir. Pero así lo pueden hacer. Música Así que bueno, espero que este video les haya servido. Para, no sé. Bueno, como digo. Si les sirve en algún momento, ahí está la no solución. Porque no soluciona nada. Si no, la opción de hacerlo. Pero bueno. Si les gustó el video, ya saben, me pueden dejar su like. Ya saben que me ayudan muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de video. Suscríbanse a mi canal que subo casi siempre. En realidad, no todo el tiempo estoy subiendo video. Por eso tienen que activar la campanita. Para que estos amigos de YouTube les avisen. Porque a veces no avisen. Y creo que últimamente tienen que volver a reactivar las notificaciones. Para que les vuelva a avisar. Porque el algoritmo está funcionando como él. Está funcionando mal. Así que podrían darle otra vez. Si ya están suscritos y tienen todo. Den otra vez otra vez a la campanita. Activenla como sea. Para que les lleguen las notificaciones. Y eso sin más que decirles. Nos vemos hasta un próximo video. Por cierto. Aquí al lado derecho. O al lado izquierdo. O quizás a ambos lados. Les voy a estar dejando una sugerencia de video. Y al centro les estoy dejando otra vez mi canal. Para que ustedes se suscriban ahí directamente. Y le den me gusta. O vean algún otro video que les interese. Ahora sí sin más que decirles. Nos vemos hasta un próximo video. Chao. Que estén bien.